Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos por aquí con los mejores y peores tracks de la semana El show en donde les hablo de los mejores y peores... Dios mío, eso se auto explica, ¿por qué tengo que decirlo? Mentira, ¿saben qué? Este es el show en donde me pongo mantequilla de manía en la cara Y empiezo a cantar música de Lady Gaga, ese es el show de hoy Es un chiste, es un chiste, no voy a hacer eso Hoy tenemos muchísima música de qué hablar Tenemos de Anjuna Beats, tenemos Spinning Records, Hexagon, tenemos artistas independientes Tenemos música de Mouse Five Trap ¡Ay! ¡Tanto! Dije Mouse Five Trap, es Mouse Trap, ¿ok? Pero dije Mouse Five Trap, no sé por qué Y antes de hablarles de toda la música que tenemos Les quiero recordar que abajo en la descripción están todas mis redes sociales Y por ahí me pueden sugerir música para el próximo episodio O cualquier otra cosa, o sea, pueden llegarse, hablarme, podemos mandarnos música, qué sé yo Entonces ya saben, abajo en la descripción y también está mi canal secundario donde subo videos de vez en cuando Ahora que dije todo eso, vamos a comenzar a hablar de toda la música que tenemos hoy Beat Me, Kill The Noise, Crazy Maybe, No Mana Remix De verdad, este es un remix el cual tengo que recomendarles Si les gusta Feed Me, si les gusta No Mana y si les gusta Mouse Trap, entonces creo que les va a encantar esto Es un track muy progresivo, comienza básico, van entrando elementos y se va volviendo más y más loco Deberían escucharlo Retrovision, Raven y Crane, Nobody Else Este es un track de Hexagon, el cual salió hoy y déjenme decirles que es increíble De verdad me parece súper fresco, me parece innovador, de verdad está muy bien hecho, no tengo ninguna queja Creo que este es el mejor track que he escuchado en por lo menos un mes, venir de Hexagon Así que ya sabes, te encanta el Future House, deberías ir a escucharlo Gabriel Andresden, Waiting for Winter Este es un track progressive trance que viene en Huna Beats y déjenme decirles, es excelente Me encanta porque siento que hay una mezcla de géneros muy buena, también me gusta que hay sonidos muy frescos cuando vas avanzando en la canción Y también me recuerda mucho a Matzo por alguna razón, estoy seguro que no se inspiraron de Matzo Pero igual, me recordó a las primeras canciones de Matzo Se las recomiendo un montón, tienen que ir a escucharla Mr. Belt and Weasel, Aedion, One More Day Un track House de Spinning Records Me gusta mucho la fuerza del beat y del bass, pero creo que lo que más me encantó de la canción son las vocales y el group del piano De verdad no tengo palabras para describir esta canción, es que es muy buena Está muy bien hechizada, a veces estoy como que, ah, Spinning Records sube música muy en genérica Pero el group que transmite esta canción, no, no, es distinto Le doy mi like y se las recomiendo Kid Distance featuring Blair La discera es PRMD Y como sé que en el canal hay muchos fans de Porter Robinson y de Matzo Creo que hay algunos de Passion Pit, o al menos ese soy yo Tenía que recomendarles esta canción Esta canción de Kid está altamente influenciada por Porter Robinson y Passion Pit Porter Robinson específicamente por el drop Passion Pit específicamente por las vocales que, oh por Dios Y tiene una guitarra bastante nice Oigan, confíen en mí, si les gusta Porter Robinson, si les gusta Madion, si les gusta Passion Pit, si les gusta Kid, ok Tienen que ir a escuchar este track, creo que es uno de mis favoritos de toda la semana Virtual Soft Ghost Voices Yo sé que muchos de ustedes han querido que hable de Virtual Soft, no lo he hecho por aquí Pero sí he hablado de Virtual Soft al menos unas dos veces en el canal secundario Esta canción me está dando demasiadas esperanzas en el proyecto de Porter Robinson Tiene una mezcla de house con trance Tiene algunos sonidos que son bastante hardstyle, se puede decir porque son muy fuertes Hay también sonidos de Porter Robinson como tal Y con eso me refiero a estos sonidos que son como un plug con una voz Y también hay samples que me recordaron mucho a Easy de Porter Robinson y Matzo Y claro, hay un parecido a la anterior canción que venía haciendo Eon Break Sin embargo, esta canción crea su propio mundo, lo cual me parece excelente Y saben, ahorita sí estoy en verdad emocionado por un EP o álbum o algo más del proyecto Virtual Soft Último dato curioso que les voy a dar, igual lo hablé en el canal secundario Yo creo que él con Eon Break aplicó la misma que hizo con Worlds Saben, primero sacó Sea of Voices y toda la gente estaba como que Oh por Dios, esto es muy distinto Y bueno, hizo lo mismo con Virtual Soft, sacó Eon Break, lo cual era muy distinto Y era para ver la reacción de la gente, igual como hizo con Sea of Voices Yo creo que él sabe lo que hace, entonces tengo muchas esperanzas, en serio Elefanto, Elefanti, no sé cómo se pronuncia en verdad por esa última E al final Pero bueno, esta es su canción Come Back For You Es una canción Future Bass que tiene elementos country y pop Tiene una excelente producción, tiene muy buenas ideas, creo que les puede llegar a gustar Personalmente a mí me gustó, o sea, es un cambio que no he esperado venir de él Se los recomiendo Mercer, Anchor, DJ Afrojack Dije DJ Afrojack porque así se puso en la canción Y Say My Name Remix Entonces, esta es una canción de DJ Afrojack, no de Afrojack Que ese es DJ Afrojack Ok, les estoy echando broma, es que sé que hay muchos fans de Afrojack en el canal Y sí, averigué que se puso DJ Afrojack porque por temas legales no podía ponerse Afrojack Y obviamente, él no quería ocultar el hecho de que hizo esta canción Porque si lo hubiese querido ocultar, él se hubiese puesto un nombre más raro No sé, se hubiese puesto DJ Lagartija, qué sé yo Este track salió por Musical Freedom, está para descargar gratis Tiene elementos melódicos muy únicos También tiene ritmos que no esperaría escuchar en Musical Freedom o venir de Afrojack El drop, el drop es muy fuerte, de verdad Si les gusta la música, que es como que agresiva, creo que les va a gustar Y siento que Say My Name, de verdad, hizo bastante en este track Mercer, Afrojack, Say My Name, creo que es una excelente combinación Probablemente les guste, se las recomiendo La fuente, Deep Down Inside Oh por Dios, este track Es un track Future House, el cual voy a decirlo Creo que es muy innovador Y como es un track sin copyright, les puedo poner una parte de él Se los recomiendo un montón Petit Biscuit a substituir su nuevo álbum Ah, ya va tiempo sin hablar francés Sí, dato curioso, yo sé hablar francés, ok Entonces, Petit Biscuit, un productor francés Que hace Tropical House, se pudiese decir Aunque también ha hecho otras cosas Sacó su nuevo álbum hoy Estoy pensando de verdad en hacer una reseña del álbum Así que no les quiero dar muchos detalles Solamente les quiero recomendar una canción en específico del álbum Que me encantó Se llama Problems Es una canción Tropical House Que está más enfocada en la parte house Las vocales y la letra están estupendas Y los sonidos son muy frescos Así que ya saben Pronto daré una reseña del álbum Y creo que no volveré a hablar francés en un buen tiempo Porque... Cromeo Juice Dios mío, yo llevo tanto tiempo esperando música de Cromeo O sea, ¿cuánto tiempo llevan sin sacar música? Creo que su último álbum fue en el 2014 Así que ya llevan unos tres años sin sacar un álbum Les recomiendo mucho esta canción Es una canción disco funk Que de verdad me atrapó Es muy buena Pero hey, les recomiendo que vean el video Luego me lo agradecerán Bad Decisions, Chills de Stamped Recordings No sé por qué me costó tanto decir eso Es una canción de Stamped Recordings Como lo dije Es una canción que se parece mucho Algo que haría Marshmallow Con un colaborador, se puede decir Honestamente, no me atrapó en lo absoluto Tiene su parte muy bien producida Después tiene una parte que fue como que flojeada ¿Sabes? Hay buenas ideas y hay algunas buenas combinaciones Entonces no voy a decir que es mala Simplemente no fue muy de mi gusto Cuéntenme en los comentarios que opinan de esta canción Y si no la han escuchado, vayan a escucharla A-Track y Bower sacaron un EP de dos canciones La primera es Fern Ghoulie Y la segunda es Dumbledore Son canciones distintas viniendo de ellos Aún así tienen elementos de ambos Los drops tienen bastante percusión Hay fuerza, hay sonidos que me recordaron por un momento a Doxos Si te gusta A-Track, si te gusta Bower Probablemente te guste esta canción Le voy a dar mi like Es un buen EP Alison Wonderland, Happy Place De verdad, ella llevaba mucho tiempo sin sacar música Y creo que esta canción le quedó muy buena Es un trap con un drop que voy a llamar único Porque no había escuchado algo así antes Aunque bueno, probablemente alguien ya lo había hecho antes Sin embargo, la producción, las ideas, el diseño de sonido Todo está muy bueno en esta canción Y las vocales también quedaron muy bien Estoy muy interesado en el próximo proyecto de Alison Wonderland Entonces si va a sacar un álbum Creo que va a sacar un álbum Me gustaría hacerle una reseña Me gustaría estar escuchando más su música Tremenda productora y DJ Es lo único que les puedo decir Jaws of the Deep End Vol. 1 Si vieron mi último video de Noticias EDM Ya sabían que esto iba a salir En general me pareció bueno Pero me gustaría saber su opinión sobre este álbum No hay ninguna canción que me haya atrapado O me haya como que agarrado de cierta manera En algún lugar de mi corazón Que no sé qué estoy diciendo Estoy diciendo cosas estúpidas ya La última canción es de Julian Jordan y Tyman O cómo se pronuncia, en verdad No ando muy claro de eso La canción es Light Years Away Salió hoy Es una canción Future Bass Tiene lo suyo Me gusta todo Pero el drop no me terminó de agarrar Creo que está no muy bien producido O al menos la composición no es del todo buena Creo que esta es la única canción que de verdad No me agarró de todas las que dije Aún así soy un gran fan de Julian Jordan De verdad tiene música muy buena Y quise hablar de esta canción Porque, saben, siento que quedó algo bajo Entonces díganme ustedes Qué opinan de esta canción Y cuál es su canción favorita de él Porque, oye, en verdad tengo curiosidad Por último tenemos el nuevo álbum de Taylor Swift El cual no le puedo hacer una reseña Porque no le he hecho streaming Y no voy a pagar unos 12 dólares para escucharlo Así que no tengo idea Lo medio escuché por encima con sus previews Simplemente tenía que mencionarlo Porque toda la gente está hablando de ese álbum Y no ponerlo en esto sería como que medio raro Tan bien que había hablado antes de él y eso Entonces Solo les puedo decir que ella se fue mucho al lado de DM en este álbum Pero bueno, no creo que vaya a ser una reseña del álbum Nada así, es muy pop No es mi lugar Cuénteme cuál es su canción favorita De todas las que dije Cuál es la que menos le gustó Cuál canción no entró en esta lista Díganmelo también No olviden dar like, suscribirse, comentar Pegarle la campanita para volverse super cool Abajo en la descripción están todas mis redes sociales En donde se pueden comunicar conmigo Me pueden sugerir noticias Me pueden sugerir canciones Y yo también les puedo sugerir noticias y canciones O sea, no sé cómo sea También no olviden dejar preguntas para el próximo Ask Cdc El cual va a ser este domingo Y si quieren apoyar el canal Y que la comunidad siga creciendo Pueden compartir este video si les gusta Desearía poder tocar esta caja Y que salgo Mr. Mixix y me edite mi video De verdad, o sea, es como que Ay, editar También estoy super, pero super feliz De la recepción que tuvo Mi reseña del álbum Adventure Y ya estoy consciente que todos ustedes Quieren que haga una reseña Del concierto de Porter Robinson y Madion Shelter Entonces créanme Voy a estar pendiente en eso Eso va a venir Ok, ya estoy hablando demasiado Entonces, gracias por el apoyo como siempre Y goodbye Bye ¡Suscríbete al canal!